¡Suscríbete al canal! Un nuevo producto, nuevo digamos, entre comillas Que viene a ocupar, digamos, el lugar del Mavic Mini 1 La primera pregunta que nos va a surgir a todos es ¿Y ahora qué compramos? ¿El Mini 1 o el Mini SE? Y la respuesta es muy clara Hay que cantarse por el Mini SE ¿Por qué? Porque está solo 4.000 pesos más Trae mejores motores y trae mejores baterías Como todos se habrán dado cuenta Esta DJI no hizo un gran alboroto A la hora del lanzamiento de este nuevo drone Pero como sí, en cada lanzamiento Nos ha traído una actualización De la app de vuelo La DJI Fly 1.4.4 Que a tantos les ha traído problemas Ahora fue actualizada Por la nueva 1.4.8 Y esta trae Algunas mejoras que Vamos a ver a continuación En principio lo que vamos a hacer es grabar pantalla Nos vamos directamente a la aplicación DJI Fly Una vez que empezamos vamos a salir un poquito de acá Vamos a ir al apartado de perfil A la parte de configuración Y ahí nos vamos a fijar en la parte de abajo de todo Si se actualizó la aplicación Como vemos es la versión 1.4.8 La 4.77 Con lo cual podemos decir que está actualizada De todos modos nos podemos fijar también en la parte de adentro Dentro de la aplicación de vuelo quiero decir Nos vamos a la parte de los tres puntitos Y ahí entramos en la parte de info En info vamos a ver que no solamente Tenemos la aplicación actualizada Que es la 1.4.8 Sino que además podemos corroborar que los firmware No han variado No ha cambiado ni el firmware de la aeronave Ni del control remoto Una vez que tenemos esto Vamos a setear nuestra cámara para grabar Vamos a poner una baja resolución Vamos a dejarlo en 1080p A 60 frames por las dudas Bajamos nuestro ISO a 100 Recuerden que el ISO tiene que tenerlo Siempre a 100 Lo posible, ¿no? Vamos a mover el Shutter Hoy no traje los filtros De densidad neutra Así que vamos a tener que subir un poquitito el Shutter de más Pero bueno, básicamente solamente para hacer la prueba Ok, colocamos el histograma en el centro Y vamos a probar cuál era La primera de las actualizaciones Que decía que había una optimización En el bloqueo de exposición ¿Sí? Esto, como les decía, fue una mera Optimización estética Lo que hicieron fue cambiar la barrita Que teníamos para cambiar Los valores de exposición Por esta ruedita Que puede ser un poco más cómoda Depende de cada quien Para mí es un poco más cómoda Y va en los valores de siempre ¿Sí? De cero hacia arriba hasta más tres Y de cero hacia abajo hasta menos tres Esto es para Compensar los valores de exposición O del bloqueo de exposición Cuando estamos trabajando en automático Esto es únicamente para video ¿Sí? No para fotografía Y únicamente en el modo automático Obviamente en el modo manual No tiene ningún sentido Otra de las optimizaciones Que nos trae esta aplicación Es la de poder grabar video Y en el momento de descargarlo Que no necesitemos descargar Todo el video completo Sino que podamos recortarlo Y descargar a nuestro celular Únicamente la parte que queremos editar Por ejemplo, ¿sí? O la que queremos guardar en su defecto Esto puede ser muy útil Para los que editan el celular Porque ya no tenés que descargarte El video completo para editarlo Vos podés fraccionar Las porciones que te gustan De los videos que hiciste Y eso solito Descargarlo al teléfono Chapeau Por esta decisión de DJI Lástima Que no sirven ni para el Mavic Mini Ni para el Mavic Air 2 Esto es solamente Para el Mini 2 Y el Air 2S Vamos a probar de todos modos Nos metemos acá a la galería Y vamos a ver Si ponemos para descargar Bueno, no Lo descarga directamente Para el Air 2S Y para el Mini 2 Acá Cuando ponen para descargar el video Le va a dar la opción de descargarlo Completo O cortarlo para descargar Esa, como les decía Si es una muy buena herramienta Y si puede servir bastante Otra de las cuestiones Que venían como optimización Es la del uso del mapa Si? Pero, de nuevo No vino Ni para el Mini 1 Ni para el Mavic Air 2 Así que no vamos a poder hacer uso de ello No lo vamos a poder probar Aunque si les puedo decir Que está más responsive El mapa A lo mejor Y es casualidad solamente Pero Responde más rápido Al abrirlo y cerrarlo Funciona más rápido Y Tenemos como Herramienta Por default El radar En lugar del mapa Y eso es todo amigos Espero que les haya gustado Este nuevo formato Es lo que voy a tratar de utilizar Tanto para las actualizaciones De la aplicación Como para actualizaciones De firmware Ya que, bueno El resto de los videos Toma un poquito más de tiempo Un poquito más de producción Y la verdad que Para este tipo de videos En particular Lo más importante Es que salgan El día en que se hace la actualización O como mucho El día siguiente No los aburro más Como siempre les digo Acuérdense de volar Responsablemente Háganlo de forma segura Sean inteligentes Y no se olviden Que el cielo Ya no es un límite Mi nombre es Rubén Delgado Y nos vemos En un próximo vuelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.